Parece que el Dr. Landström estaba metido en algo gordo. Ojalá siguiera vivo. Le preguntaría en qué diantre estaba pensando. Sí. La preparación física va ligada a la mental. Aquí podemos entrenar la mente para preparar el cuerpo. Pero hace falta mucha concentración. Despréndete de la pena y céntrate en mi voz. Cuéntamelo todo. Vale, me rindo. Te contaré lo que quieres saber. Gracias por la instrucción. Creo que deberíamos hablar. Vale, calma. Te lo contaré todo. Vale. Gracias. Como esperaba, bien hecho. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No he esperado menos. Habías perdido el combate antes de empezar. Puedes pasar a lo siguiente. Sincroniza los esquives para crear una apertura y lanzar un contraataque potente. Sincroniza los esquives para crear una apertura y lanzar un contraataque potente. Bien, pero no te confíes. Algún día también me superarás. No te confíes. 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 Amén. 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 A veces me despierto en medio de la noche esperando que el señor Bruce llame y me pida ayuda. Y entonces lo recuerdo. Creía que alguno de vosotros acababa de llamar. Estaba preocupado. Las viejas costumbres. Yo también me siento así a veces. Siempre cuidaste de Bruce. Igual que yo. Cuesta imaginar a un Robin sin un Batman. Pero he de averiguar cómo continuar. Y va a tener todo mi apoyo. Gotham está en buenas manos. He oído que Montoya le ha puesto las pilas a Kane en la comisaría. Sí, ¿por qué crees que papá le tenía tanto apego? Porque él era leal a más no poder. No, porque no se cortaba en poner a la gente en su sitio. Incluso a él. No, porque no tiene la misma. Gracias por ver el video. 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 A lo mejor fue un accidente. Lo que pensaba. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Está claro que voy bien. Gracias. 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 Alguien tiene que ver con eso. Alguien tiene que ponerse conmigo. Vengan sacarme de aquí. Placán Fahren de aquí. ¡ AH! 待ame de aquí de una vez. ¡Joder! ¡Gracias! Se necesitan unidades por barco en Jansom ¡Gracias! 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 ¿Es tu primer día o qué? ¡Tengo que ir a ver qué hay! Gotan estará mejor contigo en la cárcel Te estoy viendo No, 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 no No, 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 no Alerta, la ratita ha vuelto 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 ¡Necesitamos ayuda! ¡Tierro! Oye, gracias. Para eso estamos, los justicieros. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que deberíamos hablar. ¡Suéltame! ¡Hablemos! Vale. Gracias. ¡Gracias! Justo lo que andaba buscando. ¡Gracias! ¡Varez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es tan abierta de caramelo! No me gusta ¿Qué tal Robin está aquí? ¡Está matando! ¡Se van a enterar! ¡No juguéis limpio! No es persona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay duda! ¡No se van a enterar la leche! ¡Ya no! ¡Como está! ¡Sigue distraído! ¡Quítate en medio! ¡Está a tiro! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No la pierna! ¡Viva! ¡Espera! ¡Felto! ¿Cómo lo has hecho? Perdón por los hematomas. En unos segundos llegamos a la escena, Control. Mejor me voy. ¿Qué pasa? ¡Está robin! ¡Alto! ¡Tú te vienes conmigo! ¡Las manos a la cabeza! ¡Al suelo! ¡Basta de juegos! ¡Para o disparo! ¡Alto! ¡Policía! ¡Policía! ¡Alto! 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 ¡Suscríbete! ¡Alto! 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 ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Es Robin! Veo a alguien nervioso por aquí. ¡Excelente! ¡Así! ¡Más fuerte! ¡Inquitable esa máscara! ¡Madre mía! ¡Fuera de combate! ¡El Robin ha regresado! ¡A la mierda! ¡Inquitable! ¡Gracias! ¡Gracias! Los agentes necesitan refuerzos. ¡Esquíbanos! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a incinerar. Podría haber salido mejor. Para ti, claro. No puedo creer haber recibido ayuda de justicieros. Gracias. Harías lo mismo por mí. Espero. ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Oh, no! Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Uno mismo. ¿Por eso quemaste el cuerpo de tu padre tras apuñalarlo? Eso parece toda una venganza. Considéralo la elección lógica. Un final indoloro para él y algo de paz para la Liga. Y para mí. Ahora me quieren muerta. Alguien tiene algo de paz. ¿Esto quiere decir que te vas de Gotham? Tengo otros asuntos que atender. El funeral fue de buen gusto. Seguro que a Bruce le habría gustado. Creo que Bruce preferiría seguir vivo y no has respondido a mi pregunta. No, pero te puedo hacer otra. ¿Para qué se habrá colado un aprendiz dentro de la morgue? Sé que no me estabas siguiendo. Podría decirse que esto es una investigación. Vaya. ¿Una iniciada por Bruce? Te deseo buena suerte. La vas a necesitar. Porque en cuanto la Liga logre recomponerse, Gotham lo va a pagar. Una salida con estilo. Campanario, he visto a Tania. Creo que se ha ido de la Liga. Claro que sí. ¿Por qué no le preguntaste por Langstrom? Fue a propósito. No voy a compartir ese tipo de información con alguien de quien no me fío. Buena idea. Esperemos que sigan así las cosas. Eh, ven al campanario. Tienes que ver esto. ¿Cómo puedo ayudar? Hemos recibido un mensaje de Harley Quinn. Tienes que oír esto. ¿Harley Quinn? En plan... Ay, madre. Ay, madre. Tipo, tu puedes ir a mi lado. Ay, madre. Ay, madre. Tienes que ver esto. Ah, la tuya. Ay, madre. Ay, madre. Ay, madre. ¡No! ¡Mierda! ¡Te enseñaré a jugar! ¡A las ganancias! ¡A la mierda! ¿Quieres contarme algo? ¡Vale, me rindo! ¡Te contaré lo que quieres saber! Interesante. ¡Vaya! ¡Te dejará cicatriz! ¡Vaya! ¡Te dejará cicatriz! ¡Keira cicatriz! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¿Cómo lo tienes en el momento en la vida? ¡Me disparo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Veo a un justiciero! ¡No hay problemas! ¡Te lo deberías haber imaginado! ¡Atrás! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Si lo hayas! ¡Zampoco en caudilla! ¡Vaya, enrono! ¡Prasras dešinjermチ! ¡cmengámbeteعzyz?! Aquí falta esforzarse un poquitín maes ¡Trente a large! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esos tíos nunca han aprendido. ¡Eso es verdad! ¡Esa trata y no es tu entorno! ¡Vaya a reír! ¡No, no, no! ¡No me maten! ¡No! ¡No me maten! ¡Eh! ¡Está muerto! ¡Me estoy sacando! ¡Párate, Robin! ¡No quiere mucho! ¡No quiere mucho! ¡No quiere mucho! ¡No quiere que pueda escapar! ¡Sacadlo de su error! ¡No, no, no, no! ¡Cogedlo antes de que escapen! ¡No! ¡Eso no! Creo que ya está. Te vas directamente a Blackgate. ¡Por favor, mi familia! ¡Aguau! Eres libre. Ponte a salvo. ¡Me has salvado! Gracias. Control, aquí estamos en escena. Hora de largarse. Control, vamos a necesitar. Control, vamos a necesitar el difficulty. ¡Suscríbete! 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 ¿Harley contactó con Batman usando... no sé, una paloma mensajera y un pendrive? ¿Y conseguimos este vídeo? ¡Babs! Ayuda ¿Crees que será auténtico? Bruce nunca me dijo nada Cuando trabajaba con criminales, no le gustaba decirnos nada No eres tú, Tim Pero también es posible que Harley se lo haya inventado Venga, ponlo Y veamos Hola, Patsy ¿Cuánto tiempo? Qué raro Me habían dicho que te habías muerto Vaya En fin Ya tengo lo que quería Espero que no te murieses por eso Sí Ven a verme a... Blackgate Espera Harley no está fuera de Gotham desde que... bueno, su... ex... ¿Me mató? ¿Dices eso? ¿Dicen que hizo algo con... el gobierno? Es honrada... Dicen... Y tiene algo... Hay que encontrar a Harley... Ya... Hay más datos en el tablón de pruebas ¿Crees que merece la pena prestar atención a todo esto de Harley? Puede que Harley haya perdido el cuerpo, pero tiene una mente brillante Sí... Ayudó a mucha gente antes de que se le... eh... saltase un torrillo Sí... Pero... ¿Por qué iba a ayudar a Batman? ¿O a nosotros? Bruce siempre intenta darles a los criminales la oportunidad de que se rehabiliten A lo mejor se planteó volver a ser honrada... durante dos segundos o así ¿Juegas con un fantasma, Alfred? Algo parecido Nunca acabé la última partida con el señor Bruce No pude salvar el tablero de la mansión, pero tengo nuestras notas Apuntaba cada movimiento Para poder jugar cuando alguno de los dos no estuviera... aquí ¿Le ganas? ¿Jugando como el señor Bruce? No puedo ver cómo pierde No puedo ver cómo pierde Bruce ha muerto Quizá te gane en eso, pero sin él perderemos No estoy tan seguro de eso ¿De qué hayan muerto? De que estemos perdidos El señor jugaba un papel importante Pero nunca se vio a sí mismo como si fuera la única pieza No te caes No te папas No te pongo No te pongo Yes, si no te pongo No te pongo No te pongo Si realmente no hay líder que los guíe, a saber qué se les ocurrirá hacer ahora. ¿Crees que se portaran bien por una vez? Lo dudo. Oye, tenía que intentarlo. 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 ¿Quién? Creo que me espera un futuro con pocos días libres. La doctora Quinzel es una adversaria formidable. Quizá incluso más que su antiguo compañero de fechorías. Él lo único que hacía era contenerla. Tengo que reconocerle el mérito de que atacase sola, por más insoportable que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vote para irme al suelo contigo! ¡Es hora de largarte! ¡Mareazo! ¡Alguien me ayuda! ¡Mierda! ¡Eta! ¡Robin ha vuelto! ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¡Si solo estaba calentando! Los medios se equivocan con los justicieros De nada, que llegues a casa a salvo ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ya! ¡Eres tu amus! ¡Suscríbete! ¡Me cago en...! ¡Menuda ser! ¡Ya he matado! ¡Ya he matado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto no rula! ¡Detente! ¡Mierda! ¡Está apañado ya! ¿Qué coño? ¡Qué coño! Parece que ya está. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién ha llamado a Robin? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale la pena mirar. Vale la pena mirar. No, 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 no. Lo tengo Está claro que voy bien ¡Demostremos quién anda! ¡Demostremos! ¡Demostremos! ¡Dale al muro, Nato! ¡Vaya ferido! ¡Dale al muro! 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 ¡No te interesa tener mal rollo contigo! ¡Dale al muro! 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 ¡Jaz! ¡T pool! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Me has salvado. ¿Qué persona más? No, 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 no. Gracias. Gracias por salvarme. Te quiero por aquí. Te lo tienes muy creído. Te disparo. Te disparo. Te disparo. Es un mejor poder. Voy a disfrutar mucho matándote. No. 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Ha ido mejor de lo que esperaba. Casi estamos en la escena. Mejor me voy. Casi estamos en la escena. Se me atascó el lavabo ayer y así sigue. ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! Me pregunto dónde estará Rani. ¿En serio? Cosas de heridas que me parecían un peligro. Me enfadé. Estos héroes no lo hacen mal. Se me atascó el lavabo ayer y así sigue. Todo se estropea. ¿Están buscando un sitio nuevo? Mucho mejor. He encontrado una casa nueva. ¿Tienes algún barrio en mente? Es muy bonito. Tiene un balconcito para mis plantas. Para irme. ¿No te gusta el béisbol? ¡Qué pena! Robin ha venido a vernos. ¡Eso es! Soy Robin. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Arolero! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fuera! ¡No sé! ¡No sé! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven ahora mismo! ¡¿A qué esperamos?! ¡Eso ya debería estar...! Un nuevo caballero en contra. Los refuerzos ya vienen. Deberías desaparecer antes de que lleguen. Gracias. Me has sacado de un buen marrón. Harías lo mismo por mí. Espera. Mira el menudo. Mira el menudo. Mira el menudo. Mira el menudo. No te preocupes. Quédate aquí de nuevo. No, por favor. No he pensado que te haré si te pasas de la raya, cucaracha. ¡No! No, por favor. 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 No. ¡Suscríbete al canal! 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 Unidades a la altura de Dillon con Covertree. Hemos perdido el contacto con un transporte. Respondan con cautela. No pasarás de esta noche. ¡Viva esa puerta! ¡No me traigo! ¿Qué rango ha sido eso? Buenas noches. ¡No! ¡Robin! ¡A por él! ¡A por él! ¡No dejéis que encargue! ¡Se van a enterar! ¡Eh! ¡Coño! ¡La cepa tiene muerta a la rata en realidad! ¡A la boca! ¡A lo mejor se lo han venido a hablar! ¡Vamos! ¡Es que tengo una cosita para ti! ¡Quítate en medio! ¡Que está a tiro! ¡Esto es una rata que hay que matar! ¡Esos tíos nunca aprenden! ¡Ah, qué golpe! ¡Estamos a mierda hasta el cuello! ¡Está oscura! ¡Si te suicida, estamos a mierda! ¡Ya estás a salvo! ¡Me has salvado! ¡Muchísimas gracias! ¡Pues ya acasentamos, Control! ¡Está claro que no debería estar aquí! ¡Pues ya acasarán! ¡Gracias! 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 ¡No podemos destruir nuestra belief nesse! No podemos destruir nuestra tormenta. ¡Qué fácil! Muy bien... ¡Suer�였 la fortuna! ¡Es el que soy la hostia! ¡Aquí está aquí! ¡Arde, rata! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! La penitenciaría de Blackgate. Demasiada mala gente, tanto dentro como fuera de las celdas. Un dato curioso. ¿Sabías que Blackgate se construyó sobre un fuerte de la época colonial? He leído artículos. ¿Has encontrado algo? He estudiado los planos arquitectónicos y he descubierto algunas anomalías. Puede que haya una entrada al oeste. Gracias, campanario. Voy para allá. Y recuerda, no te tropieces por el... ...¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Terminado! ¡Anda, mira, mira! Chicos, esta noche vamos a recibir visita. ¡Que no se apaguen esos fuegos! Un momento. ¿Veis a ir a Harley? Globos y un motín. Voy por buen camino. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito es esto! ¡Mirwig! ¡No me des traic! ¡Arribad con él! ¡Suscríbete al canal! 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 No. La zona de contención movilizador, entraste en la zona de procesamientos. ¿Hay alguien ahí? Compruébalo tú mismo. Será mejor que compruebe eso. ¡No! ¡Mi mierda, un justiciero! ¡Porque caiga! ¡Muy bien! ¿Entonces nadie va a detenernos? ¡Los guardias están hasta arriba! ¡Y dicen que Batman se ha retirado! ¡Las posibilidades son infinitas! ¿Eh? ¿De verdad? ¡Vamos mal! ¡Será un capullo! ¡Y yo pensaba que esto se te daba bien! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me da la sensación de que Harley ya sabe lo que voy a encontrar aquí abajo ¿Qué es lo que quiere que vea? Espera, ¿es un catálogo de fichas de verdad? Mola Interesante Bien, este archivo debe de tener lo que Harley quiere saber Es un catálogo de fichas de verdad No tengo mucha paciencia Ya no Parece que tengo lo que necesito Me pregunto qué piensa hacer con esto Harley ¿Pero qué relación tiene esto con lo que Batman investigaba? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Qué buscará Harley en ese archivo? Debe de haber una razón. A ver si hay suerte y nos la cuenta. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien! Todo se ha ido a pique en mi ausencia. ¡Ahora me compré contigo! ¡Me están atacando! ¡Se ve que mi reputación los acojona! ¡Ja! ¡Qué bien! Todo se ha ido a pique en mi ausencia. ¡Acabemos de una vez! ¡Robin! ¡Ataque! ¡Esta me mola! ¡Vamos bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Solo del tregua! ¡Preparate! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos bien! ¡Aaah! ¡Dermania! ¡Ven a otro lado! Sí, estás en la cárcel. ¿A dónde vas a ir si se puede salvar? ¡Ven aquí! ¿Ah? ¡Has vuelto! Blackgate tiene que hacerse digital. ¡Dame! ¿Ahora cómo haré para darte esto? ¡Ah, espera! ¡Ya sé! ¡Tachán! ¿Un globo? Oye, ya sé que eres Harley Quinn, pero me lo podías haber dado y ya. ¡Todos los guardias libres al bloque rojo! ¡Pórtate bien! ¿En serio? No me vais a dejar pasar por las vidas, ¿eh? ¡Espera! ¡Más intensidad! ¡Más intensidad! ¡Más intensidad! ¡Mira! ¡Mira esta helena! Ok... ¡Maranda! ¡Gracias! 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 ¡¡ hoo! ¡¡V$%$%! ¡Hey! ¡Ya, tú tíes! ¡Gracias, hi escapado! ¡Aquí está! 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 ¡Ya llega la hora cumbre! Uh-oh. Guay. ¡Aquí está! Ha estado ocupada. ¿Por dónde empezamos esto? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a volver a verme muy pronto! ¡Chaito! Hola. ¿En serio me deja con la palabra en la boca? ¡No! 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 ¿Cómo se me ha pasado? Está bien. El sistema de Harley no tiene ningún sentido. Babs. Eh, Babs, ¿qué has descubierto? Salieron todos, tras haber recurrido. Eso es lo que Harley investigaba. En todos los casos, asesinaron a la gente. Son a testigos clave. Mira. Todos estaban clavados con cuchillos. Igual que Langström. Bruce buscaba algo. Ah. Creo que tengo algo. Oswald Cablebot, el pingüino. Es como todos los demás, excepto que cumplió su condena cada vez que lo detuvieron. Parece que alguien lo dejó tirado. Es posible que quiera hablar. Ahora lleva al Saron Iceberg. Se ha vuelto honrado. En ese bar se vende algo más que alcohol. No lo sé. Batman nunca me llevó. Si necesitabas un carnet falso. Habérmelo dicho, Tim. Oswald es peligroso. Y no olvidemos que Harley sigue libre. Tengamos cuidado. Relájate. Dick. Está chupado. Tengamos un saludo. Tengamos la perifaz. Un saludo. No, no, no. No, no, no. No, no.